mitad del atlántico anochece voy a tener que pasar toda la noche hoy estoy aquí solo mi barco de apoyo viene muy lejos no se le ve y estoy con miedo con inquietud como todos los días vamos a intentar seguir adelante sé que me voy a tener que dar toda la noche en vela otra vez va a ser una noche muy negra y está nublado con lo que tampoco va a haber estrellas va a estar complicado hoy así que sólo nos queda pues meditar rezar y confiar en que salgan las cosas más o menos bien vamos a ver el barco de apoyo está ahí detrás lejos no se le ve la luz vamos adelante rumbo oeste rumbo a américa amanece en el atlántico amanecer en esta catedral del mar es una sensación increíble sobre todo estando tan solo mi barco de apoyo está muy lejos voy 20 millas adelantado sigo a bordo de la pequeña numancia aquí aguantando llevo 47 horas navegando en esta singladura que voy a terminar con 50 horas voy a intentar hacer otro récord de permanencia next aquí estamos con álvaro de marichalar que acaba de conseguir un nuevo récord tenía 36 horas hora 50 con toda la tripulación festejándolo que emoción como han celebrado el récord toda la tripulación ha salido al puente emocionante la tripulación de mi barco de apoyo una cosa impresionante han salido todos al puente para celebrar este récord del mundo de hoy 50 horas 50 horas sin parar de navegar ha sido muy bonito lo contentos que están todos los tripulantes de mi barco de apoyo y aquí están